Luis Gustavo Neymar Balón en elevación con un golazo de cabeza memorable Como era de esperarse Mario lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo Si, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo en todo momento y al final lo consiguieron Fernando, a mi me encantaba ese gole de cabeza no fue un gran rematador te puedo decir que con los dedos de una mano me basta para contarlo